En este vídeo os voy a mostrar el modo de funcionamiento de grabación para el circuito grabador de movimientos de servos. Para eso vais a necesitar este circuito que veis aquí, que es un potenciómetro con un cable USB, que se compra por separado y es el que se utiliza para poder grabar los movimientos. Este circuito se compra por separado para que podáis comprar solo un circuito de estos y después podáis comprar tantos de estos como queráis, porque solo uno de estos os va a valer para todos los circuitos grabadores que tengáis. Para empezar a grabar, lo que habría que hacer es conectar el conector mini USB en la placa apagada y lo que hay que hacer es girarlo hasta la posición que pone Start, que sería girarlo en el sentido antihorario, lo máximo posible hasta que llegue al tope. Una vez que está en esta posición, lo que hay que hacer es encender el circuito y va a parpadear la luz roja tres veces, indicándonos que está en modo de grabación. Y ahora mismo, pues, yo puedo mover el potenciómetro y el servo va a ir imitando mis movimientos, pero de momento no estoy grabando. En el momento que quiera empezar a grabar, lo que hay que hacer es presionar el botón que pone Rec aquí, este que tenemos en la plaquita. Y cuando lo presionemos, podemos empezar a mover. Como veis, el led rojo se enciende, indicando que estamos grabando. Y aquí ahora puedo, pues eso, mover y grabar movimientos imitando lo que estoy haciendo, hasta unos cinco minutos aproximadamente. En el momento que queramos frenar la grabación, presionamos el botón y queda, vamos, ya estaría la grabación terminada. Y ahora lo que hay que hacer es simplemente apagamos el circuito, quitamos el potenciómetro y ahora si encendemos el circuito, nuestro servo, cuando presionemos el botón de reproducción, nos va a reproducir lo que acabamos de grabar. Igual que antes en esta grabación, por supuesto, podemos ponerle pausa si quisiéramos o continuar la reproducción normalmente. Esta grabación que acabamos de hacer queda permanentemente grabada en el circuito y la podemos reproducir tantas veces como queramos. Así que nada, este es el modo de grabación del circuito de grabador de movimientos para ser vos.